Este pacto es para siempre, como nuestra amistad. Fueron mis amigas hace 25 años y ahora son otras personas. Mi hermana no se cayó en esa grota por accidente. Somos consecuencia de nuestras decisiones. Las largas sombras. Sería original ya disponible, especialmente de las malas, solo en Disney+. ¿Cómo estás? Estamos tristes. Mira, ¿sabes qué pasa? Que los resultados es lo de menos. Lo importante es que hicieron una actuación espectacular y lo pasamos todos muy bien. Estamos todos súper contentos. Yo creo que es un año que nos ha dado un poco igual el resultado con lo bien que nos hemos pasado. Y ojalá sea así siempre, porque yo creo que lo importante es que llevamos una propuesta de calidad, que haya diversidad en los mensajes, en las propuestas y que la gente esté ilusionada. Y al final los resultados irán llegando. Al final siempre algunos tienen que quedar en esos puestos. Pues nos ha tocado este año y ya está. Sí, y el año pasado también. No pasa nada. No quería decir yo el año pasado, pero ya que lo has dicho tú. Mira, y lo contrata que estoy. Lo importante es que la experiencia sea enriquecedora, que lo es muchísimo una aventura inmaterial y que vienen más etapas y en fin, que es una ventana a Europa y un punto de partida a seguir conquistando Europa. Es muy difícil saber qué llevar, porque aunque llevemos cosas distintas, luego también depende mucho de lo que lleven los demás. Sí, tienes razón. Aparte yo creo que es un camino a largo plazo, que se tiene que ir asentando como una marca de calidad, porque dentro de esa diversidad irán pasando diferentes propuestas. No sé, ya veremos. Te ves repitiendo. ¿Cómo? A ver, yo no. No eres repetidora en el venidor. Sí, sí, sí. Ahora es que estoy en otra etapa ya, como con el disco, inmersa en ese proceso creativo. Pero es una experiencia que no me importaría repetir, pero es verdad que tendría que tener y tener la canción como muy clara, una canción con la que me sienta muy identificada, ¿no? Por lo menos con EaEa puedes estar muy orgullosa. No sé si identificada, pero orgullosa. Ambas, ambas. ¿Te ves a Chanel, a lo mejor, repitiendo? Sí, ¿por qué no? Por supuesto, Chanelazo a tope.